Hola, me llamo Santiago. Me llamo Felipe. Hola, me llamo Pablo. Jack! Hoy nosotros estamos haciendo tacos rápidamente y fácilmente. Tú necesitas tortillas, queso y frijoles. Primero, calenten las tortillas en el volumen. Segundo, cocinar la carne y los frijoles. Entonces, fácilmente cortan las verduras. Muy bien. Ahora, a los tiempos. Hace dos tacos. Echa a tus ingredientes favoritos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Echa a tus croutons muy fácilmente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!